¡Oh-san! Oye, primo, vamos. Mi mamá nos envía a trabajar. ¡Oh-san! 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 ¡Levántate! Mi mamá dijo que fuéramos a trabajar. ¡Vamos, levántate! Ya basta. Está bien. Ya voy, ya voy. Está bien. Vete. ¡Cielo! ¿Qué es esto, tía? ¿Qué te sucede? Eso significa que ya es mediodía, así que su santidad debería despertarse. ¡Vamos, levántate! ¿Mediodía? ¿Qué es esto? ¡Corre, hijo, corre! ¡Ve, ve! ¡Para, tía, para! ¡No me enfoques! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dense prisa! ¡No me importa! Dime, mamá. ¡Ismet, Ismet, Ismet, llévenlo al trabajo. No lo dejen a solas. Si pasa algo más, lo sabré por ustedes. Tienen que estar en vigilancia constante. ¿Lo entienden? Si no lo hacen, los mataré. ¡Sí! ¿Entiendes? ¿Entiendes? Lo entiendo. ¡Vamos! ¡Nasli! Buenos días. Buenos días, señor Ho-Sang. ¿A dónde vas? Buenos días, señor Ho-Sang. 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 Nasli! Nasli! Nasli, no lleno. No lleno. Nasli, Nasli. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!